A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. De varios impactos con arma de fuego, fue asesinado en un atentado sicarial un joven que se encontraba sentado en una silla en el barrio La Nevada de Valledupar. Los hechos se registraron el día de hoy. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. El representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, José Eliezer Salazar, está en el centro de una polémica por una proposición que busca la construcción de una nueva sede del Congreso de la República por un valor de 120 mil millones de pesos. Esta iniciativa ha generado revuelo debido a la alta inversión en medio de la crisis económica que atraviesa el país. Tras permanecer varios días en delicado estado de salud, falleció el joven Diego Armando García Lara, quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de Becerril. La víctima integraba el nuevo equipo de fútbol de dicha población. El Ministerio de Salud ha lanzado una iniciativa ambiciosa para mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables del Departamento del Cesar. Con una inversión de más de 40 mil millones de pesos en equipos básicos, han extendido servicios de atención médica primaria a 25 corregimientos, beneficiando a más de 3 mil familias. Hemos entregado más de 45 mil millones de pesos, superando más de 261 equipos básicos de salud en diferentes territorios, que es lo que queremos informarles a ustedes, municipio por municipio, donde se encuentran, para que también nos ayuden ustedes a hacer la veeduría, la vigilancia de estos recursos. Valle de Upar se unió a la jornada de movilización en respaldo a las reformas del presidente Gustavo Petro. Definitivamente se necesitan reformas que permitan una modificación al sistema general de participación, que garanticen los recursos en salud, saneamiento básico, en agua potable, en educación. Ha habido palos en la rueda en el Congreso de la República para darle viabilidad a ellas. Y ese es un problema que nosotros, como base, pueblo base, no podemos aceptar. Es por ello que hoy salimos estudiantes, trabajadores, la comunidad de la IBTI y un montón de gente de la sociedad a defender al gobierno del cambio y a defender las reformas sociales. Dos hombres fueron capturados por su presunta implicación en el asesinato del líder social, Albert Mejía Portillo, ocurrido el 25 de noviembre del 2023, mientras se dirigía desde la vereda Totumito hacia El Silencio, en Tamalameque Cesar, donde participaba en un proceso de recuperación de tierras. La víctima, también agricultor, era una figura clave en el movimiento campesino. El juzgado promiscuo de Astrea dictó medidas de aseguramiento con detención domiciliaria contra Joana Madrid Pérez, Cristo Jesús Solís Caballero y David Patiño Jiménez, capturados el 12 de septiembre en Chimichagua, Cesar, por su presunta participación en el asesinato de la comerciante Yulibet Schleuger Mejía. Hoy, en Valledupar, avanza el primer juicio adversarial de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para determinar la responsabilidad del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del batallón La Popa en 72 casos de falsos positivos. Mejía, acusado de 35 hechos que victimizaron a 72 personas en la Costa Caribe, negó nuevamente su responsabilidad durante la audiencia. El próximo 21 y 22 de septiembre se realizará la Copa de Patinaje Andrea Cañón, en el patinódromo Elías Ochoa Daza de Valledupar, donde se espera la participación de 800 patinadores de todo el país, incluyendo niños desde los 3 años hasta profesionales. Este evento, impulsado por el alcalde Ernesto Orozco y organizado por el INDER de Valledupar, busca proyectar el patinaje en la región y consolidar a la ciudad como un referente deportivo. El próximo 21 de septiembre, la Gobernación del Cesar inaugurará el Parque de la Vida en Valledupar. Uno de los puntos más importantes, como les mencionaba, es todo el tema cultural que se está desarrollando con este parte. Tenemos aproximadamente 5 esculturas que hacen alusión a nuestras tradiciones culturales y religiosas. Tenemos el Monumento de Amor y Vida, que tendrá tallado los nombres de las víctimas del conflicto armado del Departamento del Cesar, un monumento bastante interesante. Tenemos el Árbol del Cañahuate, tenemos la Flor del Cañahuate, tenemos unos búhos, tenemos la Escultura de las Lavanderas, que es una de las tradiciones arraigadas a Valledupar.